hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a hacer el vídeo un poquito diferente estoy grabando aquí en la tienda les voy a dejar saber de este especial es en los shampoo johnson de esta marca están en especial a compra uno y el otro está a mitad de precio y cuando usted gasta 30 dólares le van a regresar 10 dólares de easybee el especial que vamos a hacer vamos a obtener ocho productos en total de estos de 5 49 vamos a comprar 4 a 5 49 y vamos a comprar otros 4 a 2 dólares con 74 centavos sumando las dos cantidades nos van a dar un total de 32 dólares con 92 centavos después vamos a utilizar cuatro cupones este este cupón el que vamos a utilizar este cupón llegó en el red plan de marzo 12 también voy a utilizar un cupón de la caja roja ese cupón de la caja roja dice dos dólares de descuento en la compra de seis en shampoo de para bebé después de que doy los cupones y doy el cupón de la caja roja también voy a salir a pagar 8 dólares con 96 centavos después me van a regresar el easybee de 10 dólares haciéndolos totalmente gratis y con una ganancia de un dólar y cuatro centavos como pueden ver ustedes aquí les muestro el cupón dice el límite de 21 dólares con 99 centavos es más que nos pueden rebajar pero si ustedes le rebajan la cantidad de lo que cuesta este que es 5 dólares con 49 centavos es lo que vamos a salir a pagar si a ustedes como saben está uno a mitad de precio si nos rebajan la cantidad de el que cuesta 2 dólares con 74 centavos vamos a salir a pagar 19 dólares con 96 centavos después nos van a regresar el easybee de 10 dólares haciéndolas a 9 dólares con 96 centavos si lo dividen entre los ocho le quedan a un dólar con 24 centavos esto va a depender de la tienda y de los cajeros si le bajan a 5 49 o a 2 dólares con 74 centavos solamente para dejarles saber enseguida voy a hacer este especial es en estas pastas colgate max asegúrense que tengan la etiqueta esta que sean estas que están en especial solamente ciertas están en especial queremos que cuesten 2 99 y cuando compras una como pueden ver aquí nos van a regresar un easybee de 2 dólares haciéndolas a 99 centavos en este caso voy a comprar yo dos en la compra de dos van a ser 5 dólares con 98 centavos después tengo un cupón de la caja roja que dice 2 dólares de descuento en dos pastas dentales voy a utilizar ese cupón voy a salir a pagar 3 dólares con 98 centavos después me van a regresar 4 dólares de easybee 2 por cada pasta y el límite de hacerlos dos veces me van a regresar 4 dólares en easybee me van a salir totalmente gratis y con una ganancia de 2 centavos otro especial que les quiero mostrar es en las sabritas en estos podemos agarrar de los chetos de los doritos también y de estos que están aquí arriba están a 1 dólar con 69 centavos y en la caja roja me dio un cupón de 1.50 en la compra de unas papitas esas que nos quedarían a 19 centavos por si usted gusta obtener estas le quedarían a muy buen precio si obtienen las que están aquí de 1.49 le quedarían totalmente gratis en lo personal me gusta más estas son las que me voy a llevar el siguiente especial que les voy a mostrar es en los productos thai como pueden ver están a 3 dólares con 49 centavos en la compra de dos que son las que yo voy a comprar son 7 dólares con 88 centavos y pueden ver que voy a utilizar este cupón este cupón lo imprimí en png.com everyday.com para las personas que miraron el video de ayer lo imprimí de esa página de internet voy a utilizar dos a mí no me llegaron en los periódicos de esta semana en el png no me salieron este cupón así es que por eso voy a utilizar el imprimible si usted no tiene para imprimir igual si le llegó en su periódico puede utilizar ese voy a utilizar dos de esos cupones voy a salir a pagar un dólar con 88 centavos después voy a utilizar otro cupón de la caja roja que dice un dólar de descuento en la compra de 6 en detergente van a ser 88 centavos lo que voy a pagar por dos bolsitas y me van a regresar no perdón y si lo dividen son a 44 centavos cada una les quiero dejar saber que estos cupones están pitando al igual que los de el periódico eso va a ser a decisión de la cajero si los quiere poner o no aunque es el cupón adecuado porque aquí lo único que están confundiendo ellos porque dice que es para 19 onzas o más y estos son de 14 y 12 otros sé que tenemos aquí onzas pero este cupón se está refiriendo a otro producto no se está refiriendo al time así es que solamente para dejarlo saber déjenme saber si ustedes no tuvieron problema hasta pasar de sus cupones y cómo les fue con este cupón enseguida les voy a mostrar el especial de el P&G el que viene en la portada primera de la revista este es un súper especial vamos a hacer en combinación de el pantene con el head and shoulder que es este otro vamos a combinar yo en este caso voy a comprar dos de estos estos están a 2 por 12 al igual que estos pero estos son 3 3 por 12 entonces vamos a comprar dos head and shoulders a 12 dólares por 2 y vamos a comprar 3 pantene a 3 dólares por 12 cuando completamos 20 dólares nos van a regresar 5 dólares de Easy Bees vamos a utilizar completando los dos juntando las dos cantidades los 5 Shampoo van a ser 24 dólares en los head and shoulders y en el pantene después vamos a utilizar dos cupones de la caja roja estos nos los van a dar a todos primero vamos a utilizar este de 3 dólares de descuento para el head and shoulder y este otro de 2 dólares de descuento en las compras de 3 pantene después vamos a utilizar otros dos cupones vamos a utilizar este de 5 dólares de descuento este es para el head and shoulder y vamos a utilizar otro de 5 dólares también que llegó en el P&G de abril es de 5 dólares también también yo voy a utilizar un cupón que me dio la caja roja es de 2 dólares de descuento en la compra de 6 dólares en shampoo después de dar todos esos cupones vamos a salir a pagar 7 dólares y nos van a regresar un Easy Bees de 5 dólares como está marcado aquí me van a quedar estos 5 shampoo en 40 centavos cada uno si usted lo divide entre los 2 dólares que nos toca a pagar es un excelente precio si necesita estos productos también la L especial se puede hacer solamente una vez también en este está excluido incluido el tie yo no voy a hacer el tie porque como saben ya les conté que no me llegó el cupón en mis periódicos así es que simplemente me voy a llevar yo estos productos nos van a quedar a un excelente precio enseguida vamos a hacer el especial de el enjuague bucal del Scope del Crest Scope están a 4 dólares con 79 centavos como pueden ver y cuando compramos uno nos van a regresar un Easy Bees de 3 dólares el límite de hacerlo es dos veces así es que lo vamos a aprovechar dos veces voy a comprar los dos en la compra de dos serían 9 dólares con 58 centavos después vamos a utilizar dos cupones con estos cuponcitos llegaron en el P&G de esta semana de abril vamos a utilizar dos cupones de esos vamos a bajar nuestro total a 7 dólares con 58 centavos después voy a utilizar un cupón de la caja roja que me llegó de 2 dólares de descuento en la compra de 6 en enjuague bucal después de que doy esos dos cupones voy a salir a pagar 5 dólares con 58 centavos y recuerden que nos van a regresar un Easy Bees de 3 por cada una que compremos así es que me van a regresar 6 dólares de Easy Bees haciéndolos totalmente gratis y con una ganancia de 42 centavos de ganancia esta no es de la foto del Scope pero es Crest es Crest también está incluido para este cupón así es que lo podemos utilizar en este producto también otro especial que voy a hacer es en los productos estos Brownie son a 3 por 15 dólares vamos a comprar 3 usted puede combinar el especial con estos o con el Angel Soft también están en especial pero les voy a mostrar específicamente en este producto como les dije están a 3 por 15 vamos a utilizar 3 cupones que son estos son de 75 centavos lo imprimí de la página de brownie.com con este nombre .com vamos a imprimir 3 de estos cuponcitos también yo utilicé un cupón de la caja roja que me dio que dice 2 dólares de descuento en la compra de 11 en toallas para la cocina después de utilizar esos 3 cupones y utilizar el cupón de la caja roja voy a salir a pagar 10 dólares con 75 centavos después me van a regresar un ECB de 5 dólares como pueden ver aquí me van a quedar a 5 dólares con 75 centavos por los 3 paquetes si usted lo divide nos van a quedar a 1 dólar con 99 centavos cada uno un excelente precio en estos productos también si los gusta obtener enseguida les voy a mostrar el especial en el papel de este del Angel Soft es el paquete grande, es de 12 rollos el especial pueden ustedes obtener este como se los expliqué cuando hice el especial de las toallas usted puede obtener nada más de una o un solo producto puede combinar las toallas con este o con este otro pero les voy a hacer específicamente por cada producto como ya les dije el de las toallas están a 3 por 15 dólares es igual que en el papel y vamos a utilizar 3 cupones estos los cupones llegó en el P&G de esta semana son de 45 centavos vamos a descontar 3 cupones de estos también yo tengo un cupón de la máquina roja que dice 2 dólares de descuento en la compra de 11 en papel de baño descontando esos 2, los 3 cupones y el cupón de la máquina roja vamos a salir a pagar 11 dólares con 65 centavos después nos van a regresar el ECB de 5 dólares haciéndolas a 6 dólares con 65 centavos si usted lo divide entre los 3 nos quedan a 2 dólares con 21 centavos cada paquete es un excelente precio porque es el paquete de 12 rollos no se vayan a confundir porque este es a un precio diferente simplemente son los especiales que les voy a compartir esta semana espero y que les haya gustado este video si tienen alguna pregunta por favor déjenme saber y también déjenme saber cómo les fue en sus especiales gracias y que tengan un lindo día